Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente el piloto argentino Franco Colapinto tira de galones luego de su gran resultado con el equipo Williams en el reciente Gran Premio de Austin y bueno, como él dice aquí, tuve que convencer al equipo bueno, como sabemos el piloto argentino salió desde el décimo sexto lugar y terminó y logró terminar en la décima posición sumando así un nuevo punto para el conjunto domicilado en Grove y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto argentino Franco Colapinto suma una nueva actuación en la que demostró ser un piloto capaz de tener un asiento titular de cara a la temporada siguiente a 2025 y bueno, y es que el argentino partía desde la décima sexta plaza luego de la sanción al británico de Mercedes George Russell por romper el parque cerrado pero pese a estar lejos de la zona punto logró sumar un punto que se sabe a gloria para el equipo Williams y bueno, y es que el piloto argentino tuvo una competencia de gestión desde la primera curva del trazado en la que alargó el primer steam hasta el punto que fue uno de los últimos pilotos en realizar la primera y única detención en pits de este reciente gran premio de Estados Unidos y bueno, esto le permitió salir con neumáticos nuevos y comenzar una remontada y bueno, con la goma dura Franco Colapinto era el más rápido de la zona media llegando a ser la vuelta más rápida de competencia a la que finalmente se la quitaba el francés Esteban Oconi y bueno, pese a aquello, el piloto oficial de Williams logró superar a su compañero equipo por segundo gran premio consecutivo y ya esto empieza a ser habitual y bueno, bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Williams aprendí un montón este fin de semana y tengo confianza de cara a la carrera que viene en México el equipo no quería salir con la goma dura pero yo decía que salíamos decimoquinto y quería ir más largo esto aseguró para proseguir al final tuve que convencer al equipo el año que viene si no tengo asiento me hago ingeniero de estrategia pero contento porque ha sido una buena estrategia arriesgada pero que ha salido bien yo creía de verdad que teníamos un buen ritmo en aire limpio con Checo me pasó bien pero ya me llegó un punto en el que prioricé mi límite de pista eso aseguró para concluir Franco Colapinto y bueno, es así como el piloto oficial de Williams volvió a sumar puntos en un fin de semana difícil para el conjunto Micheladon Grove pero donde Colapinto quedó en el décimo lugar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao que me pilló y bueno, la noche que va a pasar